¿Qué es la opera Liceo? Para mí, la opera Liceo tiene una fantástica pública, un fantástico lugar, y el teatro es uno de los mejores en Europa o en el mundo. Y yo deseo que también la gente joven continúe a amar música clásica de ópera y que vive mínimo los próximos cien años. Gracias por ver el video.